Bueno, estamos con Alicia Pastelera Profesional, nuestra amiga Alicia. Bueno, estamos en una fecha especial, Alicia. Bueno, te has preparado con todo para esta Navidad. ¿Cómo estás? Hola, Karina. Muchísimas gracias por venir. Sí, por supuesto, nos estamos preparando para lo que es Navidad y fin de año. Y bueno, mostrar todo lo que estamos haciendo. Esa es la idea. Bueno, ha sumado otras propuestas a las ya tradicionales, ¿no? A tortas por porciones. La Balcarce, la Selva Negra. Sí, hemos sumado la de crema de bananas, hemos sumado la de cerezas. Sí, siempre vamos innovando, tratando de trabajar con lo que está en estación. Tuve frutillas, pero bueno, ya la frutilla es como pasó de estación, entonces ahora incorporé otros sabores. Y bueno, también invito a todas las personas que no hayan probado mis tortas que pueden hacerlo desde una porción. comprando una porción de torta pueden venir, llevársela y probar. Es una porción generosa, digo. Sí, sí, sí. Para compartir. Generosa y a tan solo 14 pesos. Así que bueno, invito a todos los que no hayan probado mis productos, mis tortas, que desde una porción lo pueden hacer, no necesitan llevarse una torta entera. Está perfecto. Bueno, y contanos qué has preparado para estas fiestas, para Navidad, para Año Nuevo. Bueno, y te quiero presentar entonces todo lo que sería la pastelería navideña, que es lo que estoy haciendo ahora. Entonces tenemos los cupcakes totalmente decorados en forma navideña. ¿Ese sería el cinturón de Papá Noel? Ese sería el cinturón de Papá Noel con el gorrito de Papá Noel. Sí, sería. Todo como para adornar una mesa dulce navideña. Ahora sí va a comerlo, Año. Bueno, después tenemos lo que sería pastelería navideña, todo lo que es budines. Tenemos budines, el inglés, el de naranja, el africano, el de nuez, el del limón. Toda la variedad de budines. ¿Qué es el africano? El africano es chocolate. Fíjate, en esta presentación que va a ser en 450 gramos. También, vos sabés, Karina, que yo soy muy accesible, así que todo a precios accesibles. Después tenemos todo lo que va a ser pan dulces. Tenemos en cuarto, en medio kilo y en un kilo. Los de cuarto, bueno, se pueden, los que son estos, que son los individuales, se pueden encontrar acá también, tan solo desde 16 pesos, de ahí en adelante. Bueno, los que quieran para estas fiestas en medio kilo o en un kilo, por favor, por encargue, porque gracias a Dios tenemos trabajo. Y bueno, para organizar los pedidos y eso, me gustaría que la gente me llamara, me los reservara, para poder llegar con todos y cumplir con todos. Bueno, muy linda la presentación, te has admirado muchísimo el decorado. Y bueno, la verdad que da gusto preparar una mesa dulce de sobremesa en esas fechas especiales. Y después también, viste que yo siempre saco algo en promoción, tanto como para el Día del Padre, el Día de la Madre. Bueno, entonces hemos sacado en promoción para esta Navidad una torta navideña, en tamaño estándar, en 15 porciones, que es, sería como esta, digamos, la que están mostrando, sí. ¿Y qué tiene esta? Va a tener los colores navideños, va a ser el bizcocholo en verde, con una mousse de frutilla adentro, bien roja, para que al cortarla tenga todo lo que sea de colores navideños. Sí, en 15 porciones y con un merengue por fuera. Sí, esa va a ser la propuesta que vamos a tener para esta Navidad. La torta navideña. La torta navideña. Bueno, y también hay otras propuestas de pastelería, ¿no? Sí, tenemos en pastelería navideña, tenemos el plum cake, la torta galesa, tenemos el pastel alemán, el tronco navideño, y después todo lo que es budines, como te comenté. Eso sería todo lo que voy a trabajar este año en pastelería navideña. A ver, vamos a enterarnos un poquito, ¿qué es el plum cake? El plum cake es una masa de manteca con azúcar negra y tiene frutas, muchas frutas brillantadas, por fuera un baño de chocolate. ¿Y la torta galesa? Bueno, la torta galesa es algo típico, es algo que viene del sur, también es una torta, pero lleva también mucha fruta brillantada, azúcar negra también, y lleva más licor, es más fuerte el sabor en licor, porque la fruta está embebida en licor. ¿Y se decora también con frutas brillantadas? Sí, se decora también con frutas brillantadas, sí, sí, sí. ¿Y el pastel alemán? El pastel alemán es una masa brisé y con manzanas cocinadas con sidra adentro. Ese es el pastel alemán. Bueno, la verdad que hay un montón de propuestas, ¿eh? La verdad que hay que venir y, bueno, con tiempo reservar, ¿no? Dejar siempre último momento. Eso, eso es lo que pido, por favor, que con tiempo me llamen, vengan, vean, porque se puede venir, se puede ver, y hagan los pedidos con tiempo, con anticipación, porque eso es lo que quiero poder cumplir con todos los pedidos. Hay cosas que yo dependo de otras personas, los proveedores, entonces, viste, para el tiempo de las fechas, de estas fechas es mucho el trabajo, y bueno, para poder yo cumplir con todos los pedidos, ¿sí? Que por favor hagan con anticipación su pedido. Bueno, Alicia, ya que estamos, bueno, te vamos a agradecer por habernos acompañado este año, y si querés saludar a tus clientes, a tus amigos. Muy bien, yo también les quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a tantas familias que me permiten estar en su evento, estar en su fiesta, que llevan mi producto, lo comparten con otras personas, así que estoy profundamente agradecido a todas mis clientes, a vos, Karina, por venir, muchísimas gracias, sabés que te aprecio un montón, y bueno, les deseo muchísimas felicidades, bendiciones, y muchísimas, muchísimas gracias por confiar en mí, en mi servicio, en mi producto. Bueno, Alicia, muchas gracias y buen año, el 2015, ¿eh? Feliz Navidad para todos y un bendecido 2015 para todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.